De tu causita carlín, adelante causita Para Pindigo Ay, ay, ay Aru Padrecita que está dejando la carilla Chuta Aru Ay, a Provisión ya está con el coronel Padrecita que está dejando la carilla De barco de grasa se fue para siempre Anoche he soñado que está volviendo a mi lado Mis ojos son la vida en plan porque no la vi La voz Ay, Padrecita mía Pásame Miguelo Miguelito Buenas, Roger Saludos Bueno, a salud para Manuel y Miguel La gente de Agustino Cholo Ay, yo eres madre querida Ya me la tinta de mirar Pásame la vida La que quiero cantar Sirvió la copa de vino Que no sé si quiero ¡Sepío! Ven pa' de la alba voy Pa' recordar No, 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 no 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 No, 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 no No, nunca, no, no No, 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 no No, 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 no Ya, señores y señores Ya espectáculo Ya, contra viento y marea La ley de la cumbia Se viven Amen, Bechi y Bolo Se envía al escenario ¡Ya es la voz de la galinha! ¡Pare Royer! ¡Que me asusto! Me quieres dejar solito, no me quieres como este Tengo la adolescencia, no te puedo retener ¡Ya te voy! Hay otro día que nos quiere beber En la vida se agarra Se quiere hacer, pero yo... No, 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 no Yo quiero beber Mano roja, bebé, bebé No, 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 no Yo quiero beber Me quiero vivir en el final ¡Jarú! ¡Tengo miedo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vos parece mí! ¡Sígala bailando! ¡Sígala gozando! ¡Recaída, cosita! ¡Recaída! ¡Invítas a los que no son de su barrio! Para Lionel Franco, Ando, la reina de Carrus Hoy cumpleaños, Roger Carus Y no todos, sé qué hacer Entre los corazones, son los dos de los míos A veces, queridos amores Que te aprendí, que aquí está Esta es mi vida Si te añades sin ti, si nos damos amor Roger Feliz cumpleaños Roger, feliz cumpleaños Quiero contar en el corazón, en el tiempo de ser el sol Como vengan amando todos los días Y amamos con amor Quiero recordar el tiempo Solo el tiempo de recordar Como vengan amando todos los partos de vida Y amamos con amor Eh, eh, eh Guillo Guenando La gente de los 52 Garu Estó Garu Destrabate Guillo Suéltate Guillo Suéltate Guillo Suéltate Guillo La gente de los 52 Sumándolo a nuevo Garu Y si te va a llevar El Truqui La gente de Macu Está con cepillo Está con cepillo ¡Domingo de Recaída! ¡Salud! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Domingo de Recaída! 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 ¡Gracias!